¡Hola chicos! ¿Cómo están hoy? Bienvenidos de nuevo a otra lección de Inglés de Inglés. ¿Qué tal mis amigos? En este video les voy a explicar expresiones para pensar en inglés. Entonces, este video es sobre expresiones para pensar en inglés. Te han dicho que para hablar inglés debes pensar en inglés, pero dices, ¿cómo voy a pensar en inglés si no tengo vocabulario? ¿Cuál incorporar a mis discursos, a mi speech? Aquí tengo bastantes expresiones que te van a ayudar a que te puedas comunicar en inglés, pero que van a llenar tu mente de inglés. Estas expresiones son de las más coloquiales, de las más utilizadas por los hablantes nativos y que nos van a ayudar a mantenernos dentro de una conversación. So, expresiones de inglés para pensar en inglés. Todo esto son expresiones de inglés. Vamos a explicar, pero voy a poner ejemplos, ejemplos derivados de algunas expresiones como estas. Never mind. Never mind literalmente significa nunca mente, pero más bien lo traducimos como ni pensarlo o como ni hacerlo. Por ejemplo, si alguien te dice, ¿can you wait for me two hours? ¿Puedes esperarme dos horas? Entonces tú dices, never mind, ni pensarlo. O no lo hago, simplemente. What's the matter? What's the matter significa cuál es la materia, literalmente, pero se traduce como qué es lo que pasa, o qué ocurre, o qué es lo importante. Alguien te puede preguntar, what's the matter? Es una pregunta. What matters es lo que importa es o lo que realmente importa es. This is what really matters. Esto es lo que realmente importa. Cuando te sales de la conversación o cuando te pierdes focalización en el asunto. Esto es lo que realmente importa. This is bullshit. Bullshit significa literalmente la mierda del toro, pero no lo emplean así. Bullshit significa simplemente algo que no sirve, algo que no tiene sentido. This is bullshit. O si dices, esto es algo, esto es bullshit, esto es, esto no sirve. O si se refiere a algo, puedes decir that, en lugar de this, puedes decir that, that is bullshit, that's bullshit. It's not a big deal. It's not a big deal se refiere a no es un gran asunto, no es algo que tenga gran importancia. Deal significa trato, significa asunto, significa negocio, significa algo de lo que se habla, algo, algo importante. Pero cuando dices, it's not a big deal, estás diciendo que eso no tiene importancia, que no es algo muy importante. Puedes decir, it's not a big deal, o this is not a big deal, o también, that's not a big deal. Simplemente para hacer referencia, o puedes, este, el caso es que no sea importante. Talk about. Talk about es algo que siempre he visto. Donde quiera que escuchas, bueno, más bien es algo que siempre he escuchado, estoy hasta el cerebro de talk about. Donde quiera encuentro estas variantes. Entonces, significa hablar acerca de, o hablar acerca de algo. La gente dice, what are you talking about? Acerca de qué estás hablando. Y tú podrás decir, I'm talking about this. I'm talking about this situation. Estoy hablando acerca de esta situación. I'm not talking about that situation. No estoy hablando acerca de esa situación. O puedes decir, what I'm talking about is, acerca de lo que estoy hablando es, o puedes decir también, en un pasado, por ejemplo, I wasn't talking about this. No estuve hablando acerca de eso. Esto es algo muy importante. Donde quiera lo encuentras y existen muchas variantes. Not worth a shit. Not worth a shit significa, literalmente, no vale una mierda. Y es algo bastante grosero. Por eso tienes que tener cuidado donde utilizas esta expresión. La siguiente, what is it? Es para preguntar, ¿qué es? O sea, ¿qué es eso? Pero no haces referencia a algo en específico. Simplemente, ¿qué es? O más bien, sí te refieres a algo. Pero no necesitas señalarlo. Señalarlo. Tú nada más dices, what is it? ¿Qué es? That's what I mean. That's what I mean significa, es lo que quiero decir. Nosotros decimos en español, lo que quiero decir. ¿Qué quieres decir? En inglés es, what do you mean? En tiempo pasado. That's what I meant. Simplemente el verbo en pasado. That's what I meant. Es lo que quise decir. O también puedes decir, I didn't mean that. No quise decir eso. Cuando hay un malentendido. Entonces, siempre, siempre son muy utilizadas estas expresiones en una conversación. Para que no se pierda el sentido de lo que se está hablando. You never know es simplemente una forma de decir algo que tú nunca sabrás. Literalmente significa, tú nunca sabrás. O tú nunca sabes, más bien. Porque está en presente. You never know. Tú no sabes. O tú nunca sabes. Pero no lo usas para decir cosas predecibles. Por ejemplo. Do you know when the next earthquake is gonna happen? Entonces, tú puedes decir, you never know. Pero no se usa en ese sentido. No se usa tan literal. Se usa más bien como una figura retórica. Como en un sentido figurado. Por ejemplo. Si yo digo. Yo no sé. Cuál de mis videos. Va a ser el más popular. Porque yo preparo todos igual. Pero de repente. Un video que yo no sé. Por qué razón. Pero el caso es de que despunta más sobre los otros. Sobresale más que los otros videos. That's something you never know. Eso es algo que tú nunca sabes. La siguiente. It seems like. Estoy hasta el copete de it seems like. Los hablantes nativos siempre lo dicen. Todo el tiempo. Escuchas. It is like. O it's like. O it seems like. O también dicen. It looks like. Estas expresiones se refiere a parece como. Es como cuando ellos están diciendo algo. Fíjate. Yo lo acabo de decir. Es como. Literalmente eso significa. It seems like. Es como. Cuando están hablando de alguna situación. Y la están comparando con otra. Ellos dicen. It seems like. O this is like. O it looks like. Se parece. O parece como. ¿Sí? Existen muchísimas variantes. Y es muy importante que tú las conozcas. By the way. By the way significa por cierto. Cuando estás recordando alguna situación y quieres sobresalirla sobre. Perdón. Y quieres hacer énfasis en ella. By the way. Por cierto. This is my story I want to talk about. Esta es mi historia que quiero. Que quiero hablar de ella. Let me tell you something. También estoy hasta aquí de let me tell you something. Es algo que todo mundo dice. Es algo que. No sé. Son expresiones que ya la gente por cultura siempre las dice. Let me tell you something. O nada más dicen let me tell you. Permíteme decirte. O permíteme decirte algo. O I need to tell you something. Necesito decirte algo. I don't know what the reason is. Esto significa como. No sé cuál es la razón. O no sé cuál es el motivo. Por ejemplo. I don't know what the reason is. That I. That I didn't get a good. A good amount of views. In my last video. No sé cuál es el motivo. O cuál es la razón. Por la cual no obtuve muchas. Una gran cantidad de vistas. En mi video anterior. I don't know what the reason is. No sé cuál es la razón. O el motivo. Next one. That's very good news. Es una muy buena noticia. Aquí no te dejes confundir. Porque esta está en plural. News significa noticia. Siempre se dice en plural. ¿Cómo sabes que es en plural? Porque dice that. Recuerda que that es. That is very good news. Es una buena noticia. Simplemente. This is an important issue. Es un asunto importante. This is very important. Esto es algo muy importante. Este es un asunto muy importante. Can I talk to you for a while? ¿Puedo hablarte por un mientras? O por un... Nosotros lo traduciremos como... ¿Puedo hablarte por un segundo? Pero no es literal. ¿Sí? O sea, simplemente por un momento. Can I talk to you for a while? O simplemente... Can I talk to you? ¿Puedo hablarte? What are you waiting for? ¿Qué estás esperando? Esto es algo para darte la pauta de que... Como cuando dicen go ahead. Vamos, ve. Ve adelante. What are you waiting for? Go ahead. Y por último... How could it be possible? ¿Cómo podría ser posible? O también dicen... That's impossible. Eso es imposible. O this is impossible. Esto es imposible. Como cuando dicen... I couldn't believe my eyes. No lo podría creer. I couldn't believe my eyes. O sea, no lo podría creer con mis ojos. Mis ojos no lo podrían creer. I couldn't believe my eyes. How could it be possible? ¿Sí? ¿Cómo podría ser posible? Bueno. Amigos, esto es todo por ahora. Por favor, si les gustó darle un like. Compartan. Díganme qué tal les ha parecido este tipo de videos con estas temáticas. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.